Desde el comienzo de cuaresma, el sonido de nuestros tambores y bombos ya se siente. Pero muy pronto, ese especial sonido inundará nuestras calles y plazas. Calanda suena distinto. Calanda redoble es sonido único, ronco de bombo. Somos capaces de parar el tiempo. Paramos el tiempo con una unión mágica. Mágica, la que juntos hemos llevado a nuestro pueblo siempre a lo más alto. Este año, por ejemplo, como siempre, habrá casas, estaremos muchas familias, que viviremos esta Semana Santa por primera vez después de haber perdido un ser querido. Y ese es un cambio importante, esa es una diferencia importante de nuestra Semana Santa. El bombo cumple 50 años, el bombo es un elemento fundamental en nuestra Semana Santa, sobre todo en el acto de romper la hora y desde luego ya hace años que se ha convertido en el icono más importante que tenemos y celebrar 50 años no es cualquier cosa. Creo que son una cantidad de años lo suficientemente importantes como para decir que ya es una tradición pegar ese mazazo en nuestro bombo e iniciar la Semana Santa. El 15 de marzo de 1970 se firmó el acta fundacional de la Cofradía de Jesús Nazareno, compuesta en aquel momento por 16 cofrades fundadores. Hoy en día la cofradía cuenta con 545 cofrades. El 15 de marzo de 2019 El 15 de marzo de primera minutos El 15 de marzo de la Cofradía de Teresa Te doy las gracias y quiero que se las transmitas también a los hermanos y hermanas nazarenos que forman la junta directiva de la cofradía. Le he vivido muy intensamente, he disfrutado muchísimo, porque he disfrutado mucho y bueno, he cumplido uno de los sueños que tenía, que era, no sabía si alguna vez iba a pasar o no, pero el ser pregonero de la semana plantada es lo más grande que le puede pasar, por lo menos a mí, una de las cosas más grandes que me ha pasado en mi vida. Vivimos la misma Semana Santa que él pensó, la misma Semana Santa que él creó y pido a Dios que nuestros jóvenes tomen el testigo y sigan recorriendo nuestro mismo camino. En nombre de la cofradía de Jesús Nazareno y en el mío propio, pues queremos hacerte entrega de este pergamino y de la insignia de oro y plata de la cofradía. Juan Herrero es el hermano que nunca tuve. La Semana Santa vamos tocando por la calle, con la vista, sabemos lo que tenemos que hacer cada uno y aparte de eso es que tengo relación personal y somos amigos y salimos juntos, pero bueno, la Semana Santa es lo que realmente lo he contado además, vivir la Semana Santa con Juan es vivir de otra manera, la pasión que tiene él la transmite a todo el mundo y ahí me ha pasado con él, pues eso, ir tocando con el bombo y vivir unas sensaciones que si posiblemente con otra gente no las hubiera tenido. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes y bienvenidos a estas vigésimo quintas jornadas de confraternización de cofradías de nuestra Semana Santa. Y bienvenidos a este pabellón, ya prácticamente finalizada su remodelación, para celebrar estas jornadas con las que damos inicio a nuestra querida Semana Santa. Bueno, pues como ya podéis haber visto, pues con muchísima gente, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, y sobre todo, pues viendo que la Semana Santa de Calandas goza de muy buena vida, así que solo queda esperar al próximo jueves ya para poder empezar lo que más nos gusta, que es tocar el tambor y el bombo, y la verdad, pues muy contento de que se haya podido desarrollar en el mejor de los hechos. Mi agradecimiento por quienes lleváis en vuestro corazón la pasión por nuestro municipio, y lo representáis con entusiasmo y la profesionalidad que nos caracteriza. Pues sí, la verdad es que 50 años después del año 73, que algunos queridos calandinos decidieran hacer este hecho, que hoy parece normal, pero en aquellos años, como he dicho, pues es de halagar que personas vieran con perspectiva como una forma de marketing o de publicidad, y yo creo que hoy se ha convertido en un santo y seña de nuestra Semana Santa, y la verdad es que no hay nada más simbólico, no hay nada más especial que estar junto a ese bombo el viernes a las 12 de la mañana. Ahora repetid conmigo, ¡Viva Nuestra Semana Santa! ¡Viva! ¡Viva Calanda! ¡Viva! Pues quedan clausuradas las 25 jornadas de confraternización, de confradías de Nuestra Semana Santa. Muchas gracias y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.